Hola amigos, espero se encuentren bastante, bastante bien. Yo soy Daniel y bienvenidos a Devolea. Vamos con este resumen y análisis toque por toque de mi partido del fin de semana pasado. En este fin de semana jugamos contra un equipo contra el que ha habido bastantes buenos partidos. Nos han eliminado de Copa, les hemos ganado, ha habido broncas dentro de la cancha y todo eso. Entonces se esperaba que fuera un bastante buen partido y así lo fue. Y bueno, aquí empezando el partido trato de presionar para ganar el balón y no lo logro. Aquí nuestro jugador alcanza a rescatarla, voy, jalo el balón, pero el defensa se barre muy bien para quitarme la oportunidad. Aquí hay una jugada que están armando nuestros compañeros, pero tienen un error de primaria en el fuera del lugar. En el que Paco se la regresa cuando pues evidentemente saben fuera del lugar. Aquí me manda a mi central un muy buen pase que yo trato de hacer correr, pero aquí me meto cuando no debía y pues el defensa, aunque ocupa su brazo, me saca bien de la jugada. Aquí estamos presionando la salida entre todos. Y se la regresa ya muy comprometida, se la logramos a quitar entre los dos delanteros y al final solamente la puntea. Aquí se la manda a nuestro otro delantero, pero no logra llegar al balón a tiempo. Ese partido empecé de delantero y es curioso porque jugué prácticamente desde delantero hasta defensa central, ahorita lo van a ver. Y bueno, aquí es otra jugada. Paco la recibe, se empieza a dar la vuelta. Se la toca a David y David me la toca, ahí la recibo bien. Me acompaña mi hermano, se la toco a Dante. Dante me la deja. Aquí tengo abiertos a dos jugadores, pero prefiero darse la Carlos, quien recibe bien y su contacto se ve un poco desviado, pero una buena jugada. Aquí logramos robar, me cae el balón, no veo oportunidad de ese lado y decido darse la Alex, quien se apoya bien con Efraín. Y tira, pero he tapado el disparo. En esa jugada un balón que nadie quería bajar. Y bueno, finalmente logramos robar, Alex es el que roba, le queda Efraín y muy bien intenta desear un disparo que se desvía. Aquí Paco me la baja muy bien de pecho, yo tengo todo el tiempo para seguir recorriendo. Intento buscar a Carlos y el defensa me la tapa muy bien. Aquí me parece que me equivoqué, la debí haber abierto. Y vean, de esta misma jugada sale una muy peligrosa para ellos. Muy cerrada, pero me parece que no salen fuera de lugar y la falla su delantero. En esa jugada estamos saliendo, me la toca muy bien. Solamente sigo la jugada y voy por la opción más sencilla que es abrirla para Miguel. Y Miguel trata de seguir con la jugada, se la manda a competir a Efraín y la recupera el rival. Y vean, de esta también vuelve a salir una jugada peligrosa para ellos. La cual me parece que ahí fuera de lugar en el siguiente toque, pero igual Puy ha sido un atajador. Y ahí igual los defensas se revuelven excelente para evitar que nos metieran gol. En esa jugada Carlos se va por la banda, no se alcanza a ver, pero le dan un codazo. Y el árbitro, de hecho ahí solamente amonestó al rival. Pero pues me parece que nunca se debe haber sido algo peor. Y bueno, aquí otra vez se queda amarrada la defensa. Aquí sí me parece que no hay fuera de lugar. Y vean, va 3 contra 1. Y siendo que se equivoca el delantero. O sea, tiene dos opciones claras y decide tirar a primer poste donde muy bien Puyi nos vuelve a salvar. Y en ese tiro de esquina sale esta jugada que logramos despejar. Aquí Efraín tiene mucho mérito porque baja y se la roba. Pedimos la falta, pero seguimos la jugada. También el árbitro permite que la sigamos. Aquí Miguel seguimos avanzando. Se retrasa un poco. Y aquí yo me abro. Intento darse la Efraín. La tapa el defensa. Se barre, pero me vuelve a quedar el balón. Y ya tengo todo el tiempo del mundo para poder concentrarme y mandar un buen centro. El cual Carlos rebanta muy bien. Es un excelente rematador. Y eso ya fue casi al final del primer tiempo. Que nos logramos poner adelante. Y pues ellos habían tenido llegadas también. Más por la línea que luego nos ganaban en el fuera. Pero también la defensa recuperó bastante. Aquí pueden ver. Y desde ahí se desprenden las jugadas. Y aquí me apoyo con Alex y hace un mal control. En esa jugada me vuelve a quedar el balón. Se la toca Efraín. Tiene mucho tiempo para recorrer. Y al final la abre de más. Y al final se pierde la jugada. Aunque la intentamos recuperar. Pero sale el otro equipo muy bien. En esa jugada amonizaron a Carlos. La verdad no veo ni siquiera falta. Y pues quedan amonizados. Parecían que las defensas ya lo estaban buscando. Desde esa jugada de Codazo. Aquí no piden la distancia. Y se la toca Efraín. Pero los defensas lo alcanzan muy bien. Y pues ya Efraín se quedó sin opción. Al final logró sacar un tiro. Pero ya muy precipitado. Para terminar el primer tiempo. Fue prácticamente la última jugada. Ya era un tiro de esquina. Nos íbamos. Pero el árbitro decide terminar el primer tiempo. Para el segundo tiempo. Cambiamos el balón. Y eso es importante. Porque prácticamente por ese balón nos metieron dos goles. Ahorita se los voy a contar. Y pues empezamos. Estábamos arriba en el marcador. Y tenemos que estar concentrados. En esta jugada me la bajan. Recorro y la mando un poco comprometida. Y pues no la logro alcanzar Miguel. En esta jugada entre Paco y Dante. Están armando una buena jugada. Que termina tapando Efraín. Y la perdemos. Aquí se la robo. Y avanzamos. Y me busca. Pero me queda un poco largo el pase de Paco. Pero era muy muy buena intención. En esta Paco tiene mucho tiempo. Y intenta ser una chilena. Me parece que debía haber controlado. Y tenía muchas más posibilidades de seguir avanzando. En esta no la voy a poder controlar. Y decido tratar de peinarse la Paco. Pero me queda bastante larga. Y él solamente tiene que corretear. Y al final la roba el rival. En esta jugada. Peralta me la toca. Y yo muy mal la toco. Justo entre Paco y Peralta. Y perdemos una buena oportunidad. Aquí de nuevo la toco para mi defensa. Y luego luego le llegan. Y termina siendo saque de banda a favor de nosotros. Aquí estoy bien parado. Me encuentro el balón. Se la toca Efraín. Pero hace un mal control. Y la perdemos. Me tardo ahí. Me llegan. Pero tengo la fortuna de que le cae a Dante. Y seguimos avanzando. Se la toca Alex. Y termina siendo saque de banda. En este tiro libre. Se le pasa al portero. Pero no alcancé a medirla bien. Pude haber llegado a rematar en esta jugada. Y aquí fue lo que terminó casi el partido. Nos expulsan a nuestro defensa central. En una jugada en la que marcaron mano. Y después en ese tiro libre. No estaba el balón que les había dicho. Se lo pasaron. Y desde ahí metieron un golazo. La cámara aquí no del Crabot. Les tuvimos mala fortuna para los goles de ellos. Y pues inmediatamente nos expulsan. Y nos empatan. Entonces esto se venía muy muy cuesta arriba. Y aquí ya Dante bajó de defensa central. Y yo de contención. O sea empecé delantero. Después medio central ofensivo. Después ya estaba de contención. Ahorita que Dante estaba de central. Y pues sí. El otro equipo empezó a tener más confianza. Y ganó mucho más. Y aquí esta jugada es fuerte. Esta es fuerte. Pero vean la que sigue. Y ninguna de las dos. Marcaron ni siquiera tarjeta amarilla. Entonces. Fueron jugadas bastante fuertes. Debieron haber salido tarjetas ahí. Y pues el otro equipo empezó a ganar más confianza. Ya con trazos como este. Que aquí la verdad nos salvamos. Remata muy bien. Y pues por el poste nos seguíamos manteniendo el empate. Aquí yo ya estaba de contención. Tratando de recuperar todo el tiempo. Y pues muy bien. Aquí Alex se revuelve para recuperar el balón. En esta otra tiro de esquina muy rápido. Nos agarran dormidos. Y no remata muy bien su segundo delantero. Y aquí de nuevo intento robar. Trato de cubrir el tiro. Y al final la adelanta. Y solamente se la apunteo para terminar la jugada. En esta otra jugada. Primer aviso. Tiro. Y pues pasa por un lado. En esta dejan solo al delantero. Y Puyi hace muy muy buena atajada. En un mano a mano. La verdad Puyi nos salvó bastante este partido. Aquí me parece que salió mal Puyi. Y desde ahí le pega este disparo. Que se corta justo la toma. Que es el segundo gol de ellos. Es un golazo. Y pues ya se parecía que estaba perdido esto. Íbamos abajo. Quedaba poco tiempo. Y teníamos un jugador menos. Pero estuvimos concentrados. Y si el América lo logró. Nosotros lo tenemos que lograr. Y aquí yo ya estaba de hecho de central. Dante me dijo que si quería yo me quedaba de central. Y aquí dos contra uno. Pero logro anticipar la jugada. Y yo ya estoy ahí de central. Junto con Juan. Dante de contención. Y pues estamos saliendo desde abajo. Me la toca. Yo se la toco a Dante. Dante me parece que. La abre a Paco. Y Paco ve a Chavita. Que ya era el último. El único delantero. Y hace una muy muy buena jugada. Quitándose a la última defensa. Tira. El rebote queda Efraín. Y pues la fortuna nos sonrió esta vez. Para lograr el empate. Quedaba algo así como ocho minutos. Y pues sí. Aquí ya nos cerramos. La verdad ya hasta Efraín estaba defendiendo. Solamente Chava se quedó arriba. Y pues ya no hubo más jugadas para ellos. Me parece que algunos uno que otro centro. Pero ya no hubo tanto peligro. Aquí Dante intenta tirar desde ahí. Pero no hace un buen contacto. Y también esta la tuvieron. En la que el delantero no mide bien el centro. Estaba prácticamente solo. Y pues ya. Se puede decir que fue la última jugada del partido. Aquí ya nada más el saque de banda. Y pues sí. Aguantamos muy bien este resultado. Tenemos un hombre menos. Y afecta bastante la verdad. Y bueno amigos. Pues este fue el resumen del partido de esta semana. Espero les haya gustado. Ya saben que si fue así. Pueden suscribirse y darle like. Y nos estaremos viendo en los siguientes videos. Adiós. Y antes de que se me olvide. Le envío un saludo a Ángelo Marales. Y ahora sí. Nos vemos. Hasta la próxima amigos.